Hola, ¿qué tal imbiomaniacos? ¿Cómo están todos? Yo soy David Flores, bienvenidos a esta cripto clase. En este video quiero que aprendamos a cómo diversificar nuestro portafolio cripto, así que vamos a estar analizando diferentes tipos de criptomonedas de acuerdo a su uso y también los distintos perfiles de inversionistas para que ya pues cada quien luego elija pues cuál es el que mejor se ajusta a sus necesidades de inversión. Recuerda que si te gusta esta cripto clase regálanos un like, compártala con todos tus amigos para que ellos también se puedan beneficiar de este material y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia imbemanía. Comencemos. Todo inversionista exitoso sabe que no es muy buena idea estar poniendo los huevos en una sola canasta. También me imagino que pues muchos han estado escuchando constantemente que somos unos privilegiados por estar en una fase tan temprana de esta innovación tecnológica y financiera, pero eso también conlleva muchos riesgos. Por eso es que es muy importante diversificar en este mercado para protegernos precisamente de esa volatilidad y de esa alta especulación que normalmente surgen en mercados que están iniciando, a pesar pues que ya por lo menos a este punto estamos en una fase mucho más madura de lo que estábamos, por darte un ejemplo, hace dos años. Pero por ejemplo la mayoría de los proyectos que salieron en fase de ICO el año pasado o yo diría a principios del 2017 pues prácticamente han perdido un 90% de su valoración y si tú eres una persona nueva que recién está comenzando en este mundo pues me imagino que normalmente has estado arrancando por invertir en Bitcoin y en Ethereum que son como esas dos criptomonedas más populares en este mercado, pero como cualquier inversionista pues luego va a estar como tratando de indagar, bueno, pero qué otras oportunidades por ahí hay que me pueden generar algún tipo de rentabilidad y al empezar entonces al descubrir muchos más proyectos pues se hace muy importante que establezcas un plan de cómo diversificar tu portafolio cripto pues para obviamente evitarte muchos dolores de cabeza y estar tranquilo frente al comportamiento del mercado que finalmente pues nadie lo puede controlar. Lo primero que debes establecer es si lo que tú estás buscando en estos momentos en el mercado cripto es una inversión a corto, mediano o largo plazo si eres alguien que está empezando pues lo mejor es que aproveches pues estos precios me imagino bajistas para entrar y verlo como una inversión yo diría a mediano o largo plazo para que no estés número uno estresados y pues las monedas pierden aún más valoración en los próximos días y sobre todo para que no te pongas como loco para digamos estar haciendo trading diario sin ningún tipo de conocimiento pues para perder mucho más dinero aparte también obviamente de los excesivos costos de trading que eso implica entonces el estar invirtiendo aquí o allá poniendo aquí en las criptomonedas este punto, este punto acá luego te vas a estresar, vas a gastar mucho dinero y luego te vas a dar cuenta que finalmente no obtuviste ningún tipo de rentabilidad segundo, otro consejo es que debes mirar qué tipo de criptomonedas son en las que a ti te gustaría invertir porque pues no todas son iguales y dependiendo pues del tipo de producto, la plataforma, el servicio y la comunidad pues las inversiones pues pueden ser digamos mucho más riesgosas que otras porque pues hay un tipo de criptomonedas que manejan volúmenes más pequeños, otras más grandes dependiendo obviamente del top en el que estén tal cual como pasa finalmente en el mercado bursátil tradicional hay unas acciones que tienen mayor demanda, mayor tráfico, mayor volumen y pues obviamente eso genera que a veces sean mucho más estables frente a otras que son mercados más pequeños y cualquier ballena, cualquier ingreso de capital alto pues finalmente pues altera ese comportamiento entonces tal cual pasa lo mismo con las criptomonedas entonces para darte una idea, si estás buscando una moneda por ejemplo como de resguardo de valor mi mejor consejo o la mejor inversión posible disponible en estos momentos en el mercado pues es definitivamente el Bitcoin pero luego pues vas a encontrar otras ofertas disponibles en el mercado yo diría mucho más arriesgadas tipo DGX, Golden Token que ves aquí y bueno entre otras que también vas a encontrar como para no extenderme en este punto si te gusta digamos que más la idea de invertir en ecosistemas o computadores de digamos de intercambio de estas aplicaciones descentralizadas las opciones más populares son obviamente Ethereum, EOS, NIO, Cardano, Silica y Tron como por pues obviamente darte estos ejemplos de estas plataformas que son de las más populares dentro del mercado cripto para pagos pues están Ripple, Stellar, Bitcoin Cash, ABC bueno que ahora se llama así después de la bifurcación que tuvo con esta Bitcoin SV es decir Satoshi Vision y también está por ejemplo Dash ahora cabe destacar que dentro de estas plataformas de pagos algunas son más descentralizadas que otras por ejemplo Ripple es por excelencia una plataforma centralizada mientras que hay otras que manejan diferentes grados de descentralización por ejemplo Stellar es mucho más descentralizada que Bitcoin Cash, ABC solo por dar un ejemplo también hay otro tipo de criptomonedas que proveen servicios más de privacidad es decir en la forma como se puede proteger la identidad o el rastreo de estas transacciones o de los pagos como por ejemplo criptomonedas como Monero y Ccash también hay otros proyectos muy interesantes que lo que buscan es conectar el internet de las cosas con las criptomonedas y por ejemplo generar recompensas o rastrear artículos a partir de esta conexión entonces por ejemplo hay proyectos como IOTA que son muy interesantes TAEL que era el anterior Wabi y también Walton Chain que son dos plataformas que lo que hacen es etiquetar productos y sencillamente rastrearlos a través del blockchain para que de esta manera pues se pueda establecer por donde va el producto dentro de la cadena de valor entonces realmente hace muy interesante sobre todo para la organización, la logística de empresas pues de gran volumen y que tienen que manejar grandes cantidades de productos y bueno de transporte en sí otro también de las plataformas interesantes por ejemplo son en el almacenamiento de nubes entonces puedes encontrar criptomonedas como CiaCoin y StoreJ también hay criptomonedas que son monedas estables es decir paridad 1 a 1 al dólar como el caso de PAX, de DAI y bueno de esta última Gemini a dólar que es la criptomoneda que recién sacaron los gemelos Winkley Boss también hay criptomonedas de plataformas de intercambio como por ejemplo Binance y Qcoin entonces dependiendo de tus gustos como inversionista y de pues de experiencia y conocimiento que tengas en distintas áreas pues como ves hay una gran variedad de criptomonedas y eso que yo creo que no estoy ni nombrando el 1% de las miles de criptomonedas que existen en la actualidad en el mercado lo que sí te recomiendo es que si tú eres nuevo pues deberías entonces buscar criptomonedas o proyectos de acuerdo a tu experiencia por ejemplo si eres un ingeniero que pues trabaja no sé en el tema energético pues lo que te recomiendo es que busques criptomonedas de este tipo como por no sé darte un ejemplo Power Ledger o WePower o si tú tienes como conocimiento trabajas en el área del turismo pues lo que te recomiendo es que busques plataformas de blockchain en este tipo de áreas esto creo que te ayudaría mucho más fácilmente hacer esta transición con temas que pues tú dominas por tu trabajo o educación pero entonces ya aplicándolo mucho más al tema de la innovación tecnológica que es el blockchain lo siguiente que te recomiendo es que mires los fundamentales revises pues en sí el proyecto que está detrás de esa criptomoneda y lo evalúes pues buscando o yo diría tratando de resolver las siguientes preguntas que ves aquí en pantalla la primera es este es un proyecto que apenas se está arrancando o en realidad ya tiene un producto terminado porque recuerda que una criptomoneda en un libro blanco pues no tiene ningún tipo de valor es decir viene siendo algo que tú tienes ahí en un papel pero que no tiene ninguna ningún respaldo sólido a menos que sea una plataforma ya con un equipo real que esté respaldando efectivamente ese proyecto así que para evitarte caer en estafas pues lo mejor o lo que te recomiendo es que revises muy bien toda la información usar el producto que ellos están digamos desarrollando en esa plataforma para que tú te familiarices y digas desde la perspectiva del usuario si realmente sí funciona realmente si está solucionando una necesidad de mercado y si todavía no está terminado pues lo que te recomiendo es mirar si de verdad está cumpliendo la hoja de ruta que ellos han demarcado desde el comienzo segundo revisa si efectivamente esa plataforma tiene usuarios cuántos usuarios reales tienen en la red pues para medir la potencialidad de crecimiento en el futuro muchos de estos proyectos siempre están diciendo y están vendiendo que tienen la mejor tecnología que pueden procesar miles de transacciones por segundo pero si no tienen o captan usuarios reales esa plataforma pues va a tender a desaparecer por falta de uso y pues con ello pues la inversión que tú pusiste ahí en esas criptomonedas así que revisa muy bien esta información y yo te recomiendo es ir por ejemplo a lugares como Dapp Radar aquí esta que ves acá que de hecho pues en anteriores vídeos ustedes han visto como yo he ido a esta página como para evaluar el tráfico que existen en ciertas aplicaciones descentralizadas a partir del volumen de las últimas 24 horas o el número de usuarios eso realmente te da como un termómetro de por dónde es que están yendo los proyectos y si realmente si hay personas ahí utilizándolo tercero revisa el número de desarrolladores trabajando en ese protocolo o en esa aplicación descentralizada se necesita un trabajo constante de una base de programadores y de una comunidad detrás que le esté haciendo mejoras y cambios a la tecnología pues para ver si realmente estamos hablando de un proyecto serio los primeros que normalmente abandonan este tipo de proyectos pues son los programadores así que este es un buen termómetro para ver cómo va la plataforma en términos de comunidad y por eso pues lo que te recomiendo es que revises los githubs de cada uno de las criptomonedas de cada uno de los proyectos y ahí vas a ver la interacción esas comunicaciones que tienen entre programadores y comunidades para realmente entender que sí es un proyecto que se está desarrollando y que está en constante crecimiento y las dos últimas preguntas que deberías tratar de contestarte cuando estás analizando los fundamentales es si número uno el proyecto tiene un buen financiamiento de firmas financieras serias es decir si hay un músculo financiero ahí detrás lo que se llaman como los venture capitals estas compañías que le invierten y le apuestan a estos emprendimientos y lo último también es si revisas tienes que revisar si tiene una verdadera liquidez esa criptomoneda porque pues si no tú vas a terminar comprando una criptomoneda y luego cuando la quieras vender pues ya va a ser muy complicado porque pues esa criptomoneda no tiene en realidad un mercado así que para ello lo que te recomiendo es muy sencillo vas a CoinMarketCap y miras en cada una de las criptomonedas que estás interesado te metes en la sección de markets de mercado y ahí ves pues la lista de las plataformas de intercambio que realmente están haciendo transacciones o donde está listada esa criptomoneda para que luego tú efectivamente puedas hacer trading o sencillamente pues puedas venderlas cuando ya las has tenido por un tiempo y quieres pues obviamente obtener esa rentabilidad muy bien entonces ya luego que hayas mirado la carta de todas las cripto los diferentes tipos de criptomonedas que existen como el menú cuando uno lo mira en el restaurante y verificar si efectivamente se tratan de proyectos serios para invertir lo que debes hacer o lo siguiente que debes hacer es cómo tratar de organizar esa torta de tu portafolio así que veamos los diferentes tipos de inversionista que tenemos como para darte una idea de cuál es el perfil que a ti te gusta o el que más se ajustaría en estos momentos de acuerdo pues a tus gustos y a tu necesidad de inversión el primero se llama o lo llamaríamos como no tengo ni idea realmente no sé lo que estoy haciendo y es normalmente ese tipo de personas que pues no saben mucho de blockchain o no quieren como jugársela pues por un solo proyecto y decir aquí le pongo el 100% a esta criptomoneda o el 80% o el 60% y entonces lo que hace es como dividir básicamente la torta en 10 pedazos entonces lo que hace es poner 10 aquí, 10 acá, 10 aquí, 10 acá y lo pone ahí como para tratar de abarcar muchos más proyectos y en ese sentido pues tratar de obtener más probabilidades que podría obtener algún tipo de rentabilidad y así considera que pues puede mitigar un poco de riesgo eso en realidad no está mal solo que aquí debes tener muy en cuenta que igual deberías hacer una muy buena investigación previa de todos estos proyectos para precisamente mitigar tu riesgo el segundo tipo de inversionista son los llamados maximalistas yo creo que ustedes ya habrán escuchado ese término en la comunidad cripto y es que se trata de estas personas que básicamente solo creen en la tecnología o por ejemplo del Bitcoin o de Ethereum que son pues las dos plataformas más grandes del mercado y creen que las demás criptos son lo que comúnmente se denominan como Chetcoins, como estas criptomonedas que no tienen ningún tipo de valor y de utilidad entonces lo que ellos hacen es dividir o digamos tener un 80% de su portafolio en Bitcoin y un 20% en Ethereum o viceversa un 80% en Ethereum y un 20% en Bitcoin de acuerdo pues a su gusto y se olvidan por completo de todas las demás monedas porque pues solo le quieren apostar a esas grandes comunidades pues que existen en estos momentos el tercero es lo que se denominaría como un conservador diversificado y esto lo que digamos normalmente ellos apuntan es a invertir el 60% como ves aquí en la torta al Bitcoin o Ethereum y el 20% a digamos Ethereum o Bitcoin dependiendo también del gusto entonces pueden poner acá 60% de Bitcoin 20% de Ethereum y el restante si lo digamos lo pueden invertir en otras criptomonedas entonces ahí ya ellos van dividiendo de acuerdo a como lo quieran realizar pero normalmente este inversionista diversificado le apunta al top 10 del mercado cripto y sobre todo que sean criptomonedas que no estén compitiendo o proveyendo el mismo tipo de servicios así se van a sentir que están invirtiendo un poco en otros proyectos que se ven relativamente serios pero no se sienten tan expuestos en un mercado apostándole a monedas con un volumen muy pequeño y finalmente está el inversionista tipo ballena que son este tipo de inversionistas que tal vez pues se montaron en la ola del Bitcoin o de Ethereum desde el 2016 y vieron cómo pues obviamente con todo el crecimiento que ha tenido estas dos criptomonedas pues se puede en realidad hacer dinero en este mercado cuando se entra desde el comienzo entonces lo que hacen es tener un 70% de Bitcoin o de Ethereum un 10% de Ethereum o de Bitcoin repito dependiendo de cómo a ellos les gusta y luego lo que hacen es el 10% restante ponerlo en diferentes tipos de proyectos entonces como ves normalmente agarran ese 10% y lo invierten no sé un 1% aquí un 1% allá pero en realidad pues eso puede ser muy variante porque incluso no significa que simplemente van a poner 1% sino puede ser un 0.5 aquí 0. acá y normalmente son este tipo de proyectos que son altamente especulativos para encontrar lo que se llaman como esos unicornios que puedan aprovechar si en algún momento despegan entonces es como tratar de replicar la experiencia que tuvieron anterior con el Bitcoin y Ethereum ahora a las nuevas criptomonedas que están saliendo pero que pueden ser altamente especulativas porque no se sabe cuál es el futuro la proyección que puede tener y en mi caso yo tengo distribuido mi portafolio de la siguiente manera tengo un 40% en Bitcoin un 20% en Ethereum y el restante lo tengo en diferentes proyectos tengo ese 40% por ejemplo en inversiones como Cardano Icon, NIO, Silica, Ontology y también me gustan este tipo de criptomonedas de aplicaciones reales o digamos de usos reales como lo que estábamos hablando con Wabi que es ahora la que se llama Tael o Bonero porque es obviamente una criptomoneda para la privacidad Power Ledger que es un proyecto para hacer criptomonedas en el área de la energía y sobre todo de energías alternativas y Walton Chain que también hace un rastreo de productos muy interesante y solamente ha invertido en un proyecto en fase de ICO que se llama Winding Tree con la criptomoneda Leaf que aquí previamente digamos en otros vídeos yo también les he comentado que básicamente es una plataforma de turismo basado en blockchain que lo que hace es como pues para darte una idea hacerle competencia a grandes vendedores y buscadores de la industria aérea y hotelera entonces todo el tema de etiquetes aéreos de hotel entonces lo hacen a través de blockchain entonces como conclusiones primero ten en cuenta que todos estos perfiles que te estaba describiendo en esta cripto clase son sencillamente ejemplos que varían de acuerdo a la psicología y a la necesidad de cada inversionista y además ten en cuenta que todas estas criptomonedas que estaba mencionando son meras referencias de casos de uso real como para darte una idea de cuál es el tipo de criptomonedas que existe pero no quiero que lo tomes como que ya estas son una recomendación específica para tu portafolio ya que eso varía dependiendo del tiempo en el que tú inviertes ese dinero y si realmente es una moneda con la que tú te sientes a gusto de acuerdo al conocimiento y a la investigación previa que has hecho y recuerda que esto básicamente esta cripto clase pues todos estos perfiles son como una caricatura lo llamaría yo de lo que podría ser en realidad un plan de inversión que se ajuste a tu necesidad porque pues en la vida real como sabemos los porcentajes no son exactos es decir uno normalmente su torta no tiene aquí 10, 20, 30 sino que a veces uno termina ajustándolo entonces pone un poquito más aquí un poquito allá un 0.4 acá un 3.8 acá o sea eso depende y eso va variando de cómo tú finalmente te sientas y qué es lo que te genera tranquilidad dentro de este mercado de acuerdo al plan que tú has establecido así que como estamos en una fase tan temprana de todo este mercado con todas las oportunidades que pues tenemos por delante pues como lo hemos hablado en anteriores vídeos es nuestro deber ser responsable en la manera como efectivamente diseñamos un plan de inversión organizamos nuestro portafolio e investigamos sobre los proyectos para poder mitigar estos riesgos y ser exitosos en este nuevo emprendimiento ahora me gustaría saber qué tipo de inversionista tú eres cómo te defines de acuerdo a todos estos perfiles que hemos estado viendo en esta cripto clase como siempre voy a estar muy atento a todos tus comentarios preguntas o dudas en este vídeo o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y me manía muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo vídeo chao chao